Hola, esto es Tommy Chips, ¿cómo están? Espero que super, super, super bien. En este video les traigo un tag, con el mismo fondo, con la misma ropa, el mismo maquillaje, el mismo pelo, el video, cuidado con mi cabello actualizado, pero como entré a la universidad hace poco tengo que priorizar mi estudio, y nada, hacer de esto un hobby que no lo quiero dejar, y eso. Después de toda esta interrupción voy a hacer un tag que lo hizo una youtuber española, que yo la quise copiar, o sea, no, un tag que me pareció interesante, porque se llama el tag youtuber estudiante, porque todos los youtubers estudian, entonces esto como se asemeja un poco a mi carrera, entonces voy a hacer este tag, voy a responderlo, y abajo les voy a dejar las nominadas a este tag, que quiero escuchar sus respuestas. Entonces, ya, vamos con el número uno, ¿qué carrera estudias? Yo estudio diseño y producción gráfica. ¿Te gustaría estudiar audiovisual? O sea, esta carrera se asemeja un poco a lo que es audiovisual, no, 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 visual no más, porque audio no, no, no lo, no, no lo diría tanto, pero sí, me gustaría estudiar, después que termine esta carrera, estudiar cómo hago yo para audiovisualizar más los videos. ¿Qué dicen tus compañeros que haga su video? Nada, me dicen, oye Camila, di tus videos, o sea, aparece en YouTube y todo. No, pero en fin, no, no soy de esas que dicen que hago videos, porque no es como de vergüenza, que no quiero que me miren con los, con otros ojos, entonces, ojalá conmigo. Con páginas, en estudios, con los videos, obviamente que sí, porque este, lo, 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 esto de YouTube, amo hacer, amo editar videos, como amo editar fotos, tengo, eh, me encanta esto de la edición, entonces, yo mezclo lo, lo, con YouTube y lo de diseño igual, también. ¿Cómo vas a hacer clase? Ya, ahora tengo clases, sí, y, y, y obviamente voy vestir así, te voy a hacer un, un, acercamiento, eh, voy con, ahora como que está ya más, esta polera suelta, con brillitos, que dice, no vestía como una mamarracha, como, voy con jeans, bueno, hoy voy con jeans, pero, eh, generalmente voy con calzas, porque las calzas me acomodan y eso, pero, y unas zapatillas bien cómodas, por decirlo, así de alguna manera, y me encanta, me encanta, me encanta, este outfit me encantó. Eh, seis, ¿te maquillas para ir a clases? Obviamente que sí, el primer día no fui maquillada por una razón obvia, o sea, no tan obvia, porque tenía otro vino y pensé que no me iba a hacer nada, entonces por eso, me, 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 me dejó llorando. No, pero sí, no tuviera dos colores. Sí, a tres. ¿Tu asignatura favorita? Yo, mi asignatura favorita, que después, eh, ahorita que me ha encantado dibujo y representación gráfica, es como arte, pero, ahora, ya, es el primer año, parece. Sí, y esa fue mi asignatura favorita y la que más goce, porque se trataba de dibujar y pintar, y me relajé tanto, que lo pasé. Qué bacán. Ocho. Lo que más te gusta de la U y lo que no te gusta. Ya. Lo que más me gusta de la U es lo que estudio. Y otras cosas que no me andan percibiendo, como en el colegio. Eso es lo que más me gusta. Y tener amigas. Tengo un trío de amigas. y... Nada, me encanta como son ellas. Me aceptan como soy. O sea, si... Son... Se llaman tenis... Se llaman tenis... Camila... Camila Oles. Un saludo para ti. Eh... La... Y la esperanza. Que me siguen en toda mi locura. Besos, amigas. Las amo mucho. Y... Vamos. Y... Lo que no me gusta... Eh... Lo que no me gusta... Es entrar muy temprano y salir muy tarde. Eso es lo que no me gusta. Y salgo como... Muy, muy cansada. Pero... No me importa entrar temprano y salir muy tarde. Porque igual... Yo disfruto lo que estoy estudiando. Igual salgo cansada, salgo apestada. Eh... Si... Eso es lo que me apasiona hacer. Y novena pregunta y última pregunta dice... Tres sin prescindirles para ir a las clases. Ya. Eh... Ya. Primero... Mi teléfono. Que... Con esto no puedo buscar información. Si lo llevo o no. Igual... Eh... No... No puede faltar en mi cartera. O sea, mi bolso. Mi estuche. Que sin él no puedo escribir en clase. Y... Acá tengo... De todo. De todo. De todo. De todo. De todo. Destacador para destacar mi materia. Si... Si está un... 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 Bueno... Un destacador su... O sea, la tapa del destacador suelto. Ya. Y... Lo otro que... Y prescindirles. Que no me puede faltar. Es... Una... Una... Mi... Mi cuaderno. Mi cuaderno con el estudio. Y... Trato de comprar cuadernos chiquititos. Porque... En mi... Universidad. No me piden... Tanto... Tanto... Cuaderno. Me piden... Más... 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 Más materiales que... Cuaderno. Entonces... Presos. Más... 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 Preguntas... ...de este vídeo. Del día de hoy... Eh... Estoy... En... En... Ya... Dios quiera... En mi último año... Es la U... Ojalá... Porque ya no puedo estudiar... más de mi vida, solamente salir a trabajar y ganar dinero, eso creo, y yo espero que me vaya bien este año, pero no me sea tan difícil porque ya estoy comenzando y ya estoy estresada, imagínense, pero hay que estar tranquila porque si una vez hacía mucho estrés, el estrés te produce enfermedades, como más aún, así que eso, así que relajadas niñas, y está sonando mi celular, así que me tengo que ir, besita todas, síganme en mis redes sociales, tengo canal de vlogs que este día lo estoy grabando, entonces pues, las amo, bye, y tengo unas nóminas que son, jajaja, tú que sí, y vas a la U, y, y volviste a hacer videos por favor, Consu, haz este tag, te lo estoy esperando, y a la Katherine Bastidas, del canal Katherine, que me gustaría ver su respuesta, porque ella también estudia diseño gráfico, y no sé qué piensas tú, pensarás lo mismo que yo, ¿sú qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!